Muy buenas a todos gente, que tal estáis, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a París, bienvenidos a otro episodio de Remember Me Pero primero como siempre agradeceros que estéis al otro lado con ganas de disfrutar de esta historia Bueno, recordáis, estamos justamente en el punto donde lo dejamos en el anterior capítulo Estamos yendo hacia la central de Memorize, perdón, a por Stila Recordáis que Stila es digamos la jefaza máxima de la corporación Memorize, si no lo tengo mal entendido Y después de robarle los códigos a ese tal 3, el tipo ese que nos persiguía con el helicóptero Ya por fin también le robamos el recuerdo de hacer funcionar la nave y ha pasado a otra vida Al menos de momento, llegamos aquí, estamos ya, ya os digo, dirección allí y hay que saber como cojones... Vale, por aquí, voy a bajarme esto un momento que me abro la... Hoy no es cola, es Pepsi Espero no provocar una desgracia Los que seguís la serie ya sabéis que ya van dos días que tiro el agua Una cosa es tirar el agua, la otra es tirar la Coca-Cola, ya, bueno, la Pepsi por aquí Por eso me lo he dejado bastante lejos Venga, vamos a continuar Por aquí Uff, joder, chaval Menudo sitio, tío Ya me las veo yo Un segundo, antes de nada Vamos a revisar los combos porque me da mi que hay tinglao aquí Vale Me gustaría Bueno, no, está bien, está bien, está bien Está bien Patada Es que no sé, por ejemplo, qué hacer Patada, patada, patada Tres patadas, cuatro puños y una patada Es que, joder, a recordarme todo eso, tío Vale, bueno, de momento vamos así Oye, si nos matan, pues nos matan Es que me da a mí que aquí habrá tinglao Porque veis el pedazo de tejado, de terraza que hay aquí Bueno, el problema es que... Ah, vale, ahí Seguimos con los bugs de sonido, tío Pues sí, la ha dejado bastante Bastante para tirar el hombre ese, eh O sea Bueno, chaval Vale, eh... Vale, eh... Vale, salseo Perfecto Espérate, espérate Ah Hostia, no veas lo que quitan esta peña, eh Ah, espérate Eh, no puedo aún, vale Perdonadme si estoy un poco... No, hace días que no juego Vale, espérate Vamos a hacer una cosa, vamos a poner una bomba No, bomba lógica Pero aquí no, tío No quería hacer eso, pero bueno Es que ahora estoy jodido, tío Porque ahora no tengo donde recargar mi escudo, tío Ay, mi salud Jodido, tío Tendría que haber ido primero a por el soldado este, tío Venga, va Vamos a hacerlo así un poco rata No sé si... No sé si ha... Bueno, parece que esto... Al menos Esperad, si no puedo... Si vienen muchos más... Imposible Impos... Vale Eh... Dame salud, anda Atrás Venga, hombre Salta, salta Necesito salud, tío Salta, salta Vete, vete Hostia, vaya sitio más troll, tío Venga, uno menos con escudo Vale, vale, vale Vamos recuperando Vamos recuperando Vale, espérate Eh... Atrás, atrás, atrás Dejadme en paz, hostia A ver Eh... Bueno, bueno, bueno Poco a poco Necesito a ver si puedo hacerlo de la bomba lógica con el pavo este, tío A ver, a ver, a ver Es que no lo he utilizado, tío No se puede utilizar directamente contra el de élite, tío Es que estoy experimentando, tío Estoy experimentando Porque estas no las utilizo nunca Oxido ¿Y esto qué hacía? A ver, un segundo Vale, ahora sí No, tío Pero, a ver Subnormal No, no, no Atrás, 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 atrás ¡Atrás! Vale Que subnormal Es que sois Los sois todos Sois unos ineptos, chaval Sois unos putos ineptos Vale, 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 vale Un poco de salud ahora, va Qué buena esa Vale Poco a poco Poco a poco Nos lo vamos haciendo Pero, espérate Atrás Claro, es que No, no, espero Tengo que acabar con el soldado, tío Ese Porque este Los otros me dan salud Este no Vale O no Al menos le he dado Vale Atrás, atrás Venga, hombre Venga, hombre Venga, que ya Ya se acaba Uff Ejos de perra, chaval Dadme salud Subnormales Hostia Como los mareo, tío Yo también me estoy mareando Tío Aquí me ha dado bien A ver, espérate Eh No Bueno, al menos ha chupado No quería hacer eso En realidad Quería hacer esto Pero no hay manera, tío ¿Cómo se hace? Vale, hombre Ahora sí Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Vale, perfecto ¿Qué cojones? No No, robots no Vale, vale, vale Espérate, un momento Eh Robots Podíamos utilizar Oye, ¿por qué cojones? No puedo Ah, vale No entiendo eso ¿Por qué? ¿Qué cojones? A ver, un segundo Vale, eso Eso sí que me interesa ¿Qué pasa? Duele, hijo de Puta Darme salud Darme salud Darme salud Vale 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 darme salud darme salud los otros se quedan como subnormalizados muerte y hambre fuera de aquí vale, quedas tú y tú la cuestión es que no, 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 no no, 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 no pero ya tómate tu tiempo fuera de aquí, hostia wow, estoy muerto, tío uff bien fuera de aquí que sea puto robot de mierda, asqueroso nooo me tengo que esperar bueno, hemos hecho bastante escabechina uff vamos nooo hostia, ahora me matará esto, tío chaval madre mía vale hostia, me ha ido del canto de un duro, tío bueno, ya veis que que utilizando lo otro se me ha ocurrido ahora utilizando la bomba lógica y lo demás hombre son cosas que no pienso en utilizar y digo, ahora se me ha ocurrido vamos a utilizarlo lo que no sé es cómo, tío es una movida, tío utilizar eso pero bueno, al menos, mira nos hemos librado estamos jodidos de vida pero bueno bueno, vamos a activar esta remembrana ha estado chulo esa pelea de 3 ¿qué es eso? ¿qué es eso? vale tío, qué cojones ah, que hay un código encima hostia, yo qué sé, tío tío, qué sé qué número es a ver, espera espera, espera algo me tiene que dar aquí mi primero es segundo al contarlos todos mi primero es segundo al contarlos todos mi segundo se congela cuando absoluto aquí toca apuntar, eh mi tercero tiene todos sus sentidos el tercero es un 5 mi cuarto zapatea como una araña vale, vamos a ver a con todos juntos puedo pasar por una puerta vaya original que estás hecho, amigo bueno, vamos a escucharlo de nuevo qué chulo, tío mi primero es segundo al contarlos todos mi primero es segundo supongo que es un 2 mi segundo se congela cuando absoluto no entiendo este se congela mi tercero tiene todos sus sentidos 5 sentidos mi cuarto zapatea como una araña y con todos juntos puedo pasar por esa puerta ¿cuántas patas tiene una araña, tío? ¿6? ¿8? hostia, qué fallo, tío ¿en qué año has nacido, amigo mío? yo diría que tiene 8 patas la araña el que no me queda claro es pero bueno, a ver, ahora ya no sé, vamos a vamos a escucharlo de nuevo mi primero es segundo al contarlos todos mi segundo se congela cuando absoluto ¿cuando qué? es que no entiendo lo de se congela, dice mi tercero tiene todos sus sentidos mi cuarto zapatea como una araña puede que sea y con todos juntos puedo pasar por una puerta puede que eso de congelar se refiera al punto de congelación del agua no sé, ¿eh? tenemos 4 números dice mi primero es mi segundo el segundo es el congelación de no sé qué el tercero tiene todos los sentidos que en teoría son 5 sentidos y la no sé qué de una araña entonces vamos a probarlo sí, total a ver 2 uff 2 0 5 y 8 puta madre genial estamos dentro pues vale me moráis estamos dentro, tío ahora hay que encontrarse con Cintia ay, con Cintia con Estila no sé por qué cojones le he llamado Cintia sala de reuniones primero habla con primero habla con Filip es que es una pasada el diseño de niveles es una obra de arte, tío fijaos qué chulo, tío esa es la iluminación joder, chaval cómo mola ese rollo tan futurista mola muchísimo, tío vamos a echar un vistazo por aquí ah, es Nidin que respira no lo había escuchado aún aquí está reconversión el gran proyecto de Estila Cartier Wells lippers convertidos en herramientas obedientes y desechables encuentra esa zorra y borra sus ideas podridas vale lo único que sabes hacer es mandar amigo mío me fío en un pelo, tío ya sé que soy muy pesado tío a lo mejor lo estoy cagando pero mira, es lo que confía en tus sentidos sí, claro confía en tus sentidos basta de tonterías y volved al trabajo vuestras familias están bajo la protección de la fuerza y tenemos un estricto programa que cumplir bueno ascensor desactivado hay hombre vamos a echar un vistazo por aquí supongo que da al mismo sitio ya no es una zorra ha ascendido ha ascendido a super zorra drones trabajando no, no, ya vale o sea esto debe dar al mismo sitio pero no sé dónde cojones ir basta de tonterías y volved al trabajo a ver, ¿dónde llegas tú, amigo mío? no le puedo pagar un June Vault y inhabilitarlo, tío nuestras familias están bajo la protección de la fuerza, sabe y tenemos un estricto programa que cumplir el miedo y la discordia están de nuestra parte las inundaciones aquí no sé no sé qué puedo hacer aquí las predicciones son de un margen de dos dígitos para el próximo trimestre los beneficios llegarán solos aquí no puedo hacer nada, tío al menos yo no veo nada sala oh, hostia puta que susto el puto cartel ese a ver pensaba que me iba a dar el sala de reuniones vale, tengo que pasar por ahí, tío vamos a echar un vistazo por el otro sitio vaya puta dictadura tiene montada aquí la madame esta, eh madre mía, tío vale es que es el mismo sistema, tío esto es el mismo tipo de sala tengo que encontrar una manera de pasar al otro lado lo que no sé es cómo, tío para el próximo trimestre hola, amigos vale, este hay que encontrar una manera, tío hombre, un poco fail esos drones, eh que solo lleguen a eso de 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 vista basta basta de tonterías y volved al trabajo Dios, cómo me está rayando la voz ya, tío pues no sé cómo cojones voy a hacerlo, tío la verdad hay que ponerse hay que apurar mucho, tío para el próximo trimestre los beneficios llegarán solos vale genial esperaba yo que hubiera un sitio de estos, tío no lo veía cuidado, ahora esperamos porque ahora viene el otro basta de tonterías y volved al trabajo vuestras familias están bajo la protección de la mira para allá anda, salado y tenemos un estricto programa que cumplir LOL pero de dónde cojones voy vale, espérate aquí me toca, ¿no? ¿qué dices, tío? si no tengo espacio para salir aquí corre, 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 corre genial wow oh tecnología vale, o sea que esto es para esto no es para... bueno, a ver vamos a leer electropistola la electropistola es un dispositivo pequeño versátil y eficaz pero ilegal que genera una combinación de datos digitales y energía capaz de desactivar sistemas de seguridad y cierres digitales si te has olvidado del código de acceso cerrajero que venga en tu ayuda podrías disponer de una llave maestra electrónica que le haga el trabajo conocida como la electropistola se trata de una visión digital de su ancestro la pistola del cerrajero flipa, tío la aparición de la electropistola en el sector de la seguridad se debe al desarrollo de la tecnología de cierres digitales y la proliferación de los mismos las primeras electropistolas se componían tan solo de unos cuantos elementos básicos electrónicos y digitales sin embargo al enfrentarse a numerosas innovaciones en la fabricación de cierres digitales ciertos artesanos y cerrajeros de reputación un tanto dudosa fueron refinando la tecnología de electropistola y en especial simplificando sus componentes esenciales en los últimos años la fuerza sabre ha admitido la búsqueda de herramientas capaz de abrir los cierres más resistentes la navaja suiza de los ladrones de la época digital por así decirlo por suerte las electropistolas tan sofisticadas no son muy comunes y desde luego no están al alcance de cualquier ladrón de poca monta el funcionamiento de la electropistola no es complicado todo depende de la calidad de la fabricación emite una combinación de datos digitales sinergia de sobrecargar y descifrar sistemas codificados por números forzándoles a adoptar el modo binario es decir activado o desactivado para que una electropistola emite los datos y energía de manera segura debe estar cargada lo que puede ser problemático para un ladrón si se encuentra con una serie de mecanismos de cierre digital de diversas características interesantísimo tío y eso lo tendremos molaría tener esa electropistola la verdad pero bueno no sé si si es eso que tenemos el el vale un momento eh aquí no llegan ¿no? la electropistola no será lo que es que tiene otro nombre se parece mucho a lo que tenemos el la pistola esa que dispara datos también no me sale el nombre ahora no es el Junkball el otro joder bueno no sé vale vamos bien por aquí basta de tonterías y volver a entrar ¿dónde estás Tila? he encontrado esa mierda de oficina sabes esa mujer era una buena persona antes del trágico accidente tal vez puede hacer que olvide eso no curará las cicatrices físicas no hazla responsable del accidente calma su amargura tiene que dejar de odiar al mundo por lo que le sucedió ahora vamos con todo vale toca remezclar memoria mírala mira que tiene ahí ovejas débiles incapaces de resistir la mínima molestia anhelaréis los traumas del borrado de memoria más que los refugiados más que los refugiados un vaso de agua hija de perra eh tío vuestra desesperación será mi fortuna el modelado es increíble tío el modelado es increíble tío vamos Nilina ¿qué esperas? yo no tengo miedo yo no olvido nada Philip y eso es se lo piensa eh Nidin vale genial vamos a ver que nos ofrece eso 20,3 años mira tío el coche flipa tío el accidente como mola tío como conducían los coches tío vamos a mirarlo todo de A a B mira como yo chau el meriférico estaba en obras tuve que desviarme por nueva Belvin y había muchísimo tráfico ¿encontraste a Jax? sí lo hice y el año que viene tú te encargas del cumpleaños tu hija ha estado insoportable desde que me vio comprar su regalo algo pasó con su hija me paso el día en el laboratorio tuviste tiempo para leer minutos sobre terapia memorial hola mi cielo pórtate bien con tu madre ¿me lo prometes? Charles querido no estoy segura de que los clientes acepten tu idea almacenar recuerdos me parece un argumento más comercial ¿te imaginas las posibilidades? gestión de la memoria humana hablaremos de eso mañana ¿de acuerdo? ahora mismo creo que no sería mala idea si tu hija olvidase que fue su cumpleaños basta Nily tranquilízate tendrás tu regalo cuando lleguemos ¿qué dices? siéntate hostia la piel de gallina tío wow siéntate hostia somos nosotros hostia Nily siéntate seguro infantil activado hostia mami solo trata de protegerte no hagas eso nunca más que fuerte de acuerdo hostia que fuerte hostia que fuerte tío hostia que fuerte tío que fuerte ¿en serio tío? joder pobrecilla tío hostia que fuerte tío gente me acabo de quedar pero es que vamos petrificado tío si que ahora que lo ves dices hostia Nily también tenía ese tonillo oscuro pero joder ni mucho menos me pensaba que era su madre tío por eso se lo ha pensado tanto ¿recordáis que he entrado en la habitación y he estado vacilando a ver si si hacerlo o no vale tenemos que intentar hacer que que estilo provoque el accidente y no nosotros vale pues venga para atrás vamos a empezar desde cero y no iría mal apuntarse cada cosa que podamos aquí no podemos hacer nada a menos eso parece eh eh espérate a ver aquí podemos hacer algo no vamos a hacer desde el principio venga eh 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 ¿qué tenemos aquí? vale tenemos un parabrisas vale dame un segundo que eso me lo voy a apuntar tío porque si no lo único que he aprendido yo de todo lo demás es que me falla la memoria a ver tenemos el parabrisas luego ya miraremos a ver ¿qué más? a ver vamos a ir tirando para atrás bueno esto es esto vale tiramos para atrás para atrás para atrás ¿qué más tenemos aquí? poca cosita no podemos mejor tocar nada aquí qué guapa esa muchacha tío es guapísima tío sí eh 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 ¿qué más tenemos aquí? pantalla LCD ¿qué más tenemos? 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 eh ¿qué es esto? bolso no sé qué podemos hacer con todo esto pero posa vasos tal vez ahí ya estamos es que como he visto que interactúa con él vale tenemos dos a la vez tenemos un airbag el airbag no creo que sea buena idea pero bueno o sea tocarlo porque el airbag se abre pero bueno vamos a apuntar airbag y sujeta vasos y sujeta vasos ¿qué más? creo que quede mucho más es súper larga esa secuencia vale ya está vale entonces vamos a ver vamos a ver tenemos que si no se me ha posado nada tenemos parabrisas pantalla LCD hombre tenemos que hacer que Stila provoque el accidente en lugar de los otros si tenemos la pantalla encendida tal vez nos distraemos y no provocamos ningún tipo de distracción a nuestra madre o qué no claro pero entonces entonces no somos culpables o sea es decir si nosotros estamos mirando vamos a probarlo tío si total a ver de esos dos de aquí no a ver tío vale esto de esos dos de aquí el airbag yo no lo quitaría vamos a joder a ver hola joder yo pondría vale es con las teclas tío vamos a poner no sé supongo que si quitamos el sujeta vasos me gusta más la idea porque bueno no sé que vamos a hacer retirarlo a lo mejor ella deja el vaso y se derrama todo no lo sé y a lo mejor pues por eso no sé no tengo ni puta idea pero a lo mejor ella se distrae y hace el accidente ella no sé exacto ahora pondrá el vaso y caerá todo por abajo por el suelo a ver potada eh eh vale esto es el bolso y el bolso tío abrir vamos a dejar el bolso la pantalla me gustaría eh eh en la pantalla me gustaría tocarla encender un tráfico a ver ve ya eres el mejor encontraste a yax 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 si lo hice y el año que viene tú te encargas del cumpleaños tu hija ha estado insoportable desde que me vio comprar su regalo me lo das por favor me paso el día en el laboratorio tuviste tiempo para ver mi nota sobre el de la vía memoria no 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 hay manera tío ahora venía bolso ah no parabrisas hablaremos de eso mañana ahora mismo que no será idea si tu hija olvida su empleaños basta neilin tranquilízate tendrás tu un segundo eh el parabrisas porque me deja romperlo tío vamos a romperlo y eso maldición vale pero nos paramos cojones vale algo tiene que haber algo tiene que haber a ver vamos a cancelarlo todo de nuevo a ver yo creo que lo de lo de la pantalla de el cd lo de la pantalla el cd no no sé no lo veo muy claro tío pero bueno vamos a cancelarlo todo y el posavasos tampoco lo veo bastante no lo veo relevante tío tira 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 fuera fuera esto vamos a seguir dejando el posavasos porque me gusta me gusta me gusta el tema del posavasos el airbag no me acaba de molar tío ahora hay el bolso que no sé por qué me deja vamos a abrir el bolso porque ¿qué es eso? hostia es el muñeco de Jack vale vale supongo que si rompo el cristal ¿encontraste a Jacks? Jacks 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 si lo hice y el año que viene tú te encargas del cumpleaños tu hija ha estado insoportable desde que me vio comprar su regalo ¿me lo das? por favor vale ¿qué podemos hacer con él? ¿podemos hacer algo con Jacks o no? charles querido no estoy segura de que los clientes acepten tu idea hablaremos de eso mañana ¿de acuerdo? lo mismo aunque no sería de cuando lleguemos vale espérate ¿parabrisas? no se enfoca el bolso luego de eso hostia es complicado este porque es que no sé cómo hacerlo no tengo ni puta idea ojo a pizor ¿qué quiere decir ojo? ah intenta que Jacks entre en el escenario hostia te dan pistas intenta que Jacks entre ¿cómo que Jacks entre? sí es lo que ha dicho yo el muñeco pero no me deja no hay ninguna opción que diga nada del muñeco a ver tío para atrás para atrás para atrás para atrás voy a hacer brazos con esto vamos 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 es que es complicado espérate espérate que no había visto esto tío no tío Jax lo que no sé es que cojones consigo con esto pero bueno como el juego me ha dicho que haga entrar en escenario el Jax pues y el parabrisas yo creo que es muy gracioso ¿tuviste tiempo para leer mi notas ahora para ti a memorizar Charles querido no estoy segura de que los clientes acepten tu idea almacenar recuerdos me parece un argumento más comercial no pudiese hacer eso te imaginas las posibilidades ¿tienes hambre? hablaremos de eso mañana ¿de acuerdo? no yo tampoco creo que no sería mala idea si tu hija olvidase que fue su cumpleaños yo también ¿quieres venir a pasear conmigo? espérate llevaré algo de comida me pregunto ¿por qué se habrá quedado tan callada? no tocaremos nada debería castigarte mi cielo pero los dos sois tan adorables juntos vale tampoco tío joder chaval pues vamos a hacer una cosa lo único que queda que se me ocurra a mí es el parabrisas tío voy a ver tío vamos a hola que mal detecta la movida esta tío a veces vale vale ahora sí mira tío papi me va a matar el posavasos es igualita pero pequeño tío no es nada ha sido culpa mía cielo mi pierna vale posavasos bolso jacks y parabrisas logro desbloqueado sorpresa de cumpleaños mamá flipa nilin flipa tu pierna mi cielo no fue culpa tuya debería haber tenido más cuidado mira la pierna claro tío y era tu cumpleaños mi pobre niñita lo siento mucho yo también lo siento irónico no la presidenta de memora es que se niega a olvidar el peor día de su vida flipa chaval lo perdí todo todo esto señora la gente terrorista ha sido vista en su planta una brigada está de camino gracias felip ahora estoy lista la vida nos ha separado pero siempre serás mi hija nunca haré nada para dañarte mamá yo vamos corre lleva al tejado corre te recordaré pronto que historia que historia más buena ahora reevaluaremos la estrategia del proyecto reconversión ahora que todos vuelvan a casa que vuelvan con sus familias tú también claro señora gracias señora ahora cambia la mentalidad de como dirige las cosas que grande tío vaya puntazo de historia qué chulo tío chulísimo 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 eres mi mamá el dolor es la única verdad irrefutable en ese mundo Alphonse de Lamartine pues sí soy la hija de Stila Cartier Wells soy la heredera perdida de la dinastía Memorais ese chiste es muy retorcido ahora que empezaba a tener una razón de ser un motivo vuelvo a estar perdida en un mar de dudas qué juego retorcido está jugando Edge puedo confiar en él pero él quiere demostrarme que su lucha es justa una vez más pondré mi vida en sus manos y seguiré sus órdenes dijo que los secretos más ignominiosos de Memorais están enterrados bajo la bastilla esa fue la justificación para que remeclase mi propia madre que había olvidado tener devorar mi pasado para crear un futuro mejor estoy cansada de huir y quiero respuestas episodio 6 tío núcleo corrupto vale volvemos a estar en la bastilla vale pues gente sabéis que os digo vamos a dejarlo aquí qué os parece yo creo que es un buen momento muchas cosas importantísimas han pasado en este episodio la verdad una de las más bueno la más importante uy perdón hemos dado con ya Estila Carthy Wells ni más ni menos que nuestra madre la presidenta de Memorais se ve que bueno nos culpaba a nosotros de haber perdido la pierna obviamente y por eso pues tenía nos tenía tanto odio por el hecho de ese accidente de que nosotros la distrajimos y hemos tenido que remezclar su memoria para hacer creer que fue culpa suya una auténtica brutalidad es una pasada entonces claro a raíz de eso pues ella como sabe que no es nuestra bueno cree que no es nuestra culpa entonces pues nos ayuda nos ayuda se alegra de vernos y cambia la forma de dirigir las cosas pero me he quedado petrificado cuando me he dado cuenta o cuando bueno sí cuando el juego nos ha enseñado que que Stila es nuestra madre tío muy heavy ahora lo ves dices hostia pues vale claro tío tiene ese Nilin tiene ese tonillo así como bueno sí de la India recordáis que era Stila era de Delhi al menos eso yo entiendo y tiene ese rollo bueno tiene el colorcillo más no es mulato pero tiene un colorcillo más bajano de tono pero bueno claro obviamente no puede ser imposible caer en ello hasta también es un personaje que lo enseñan muy poco solo lo enseñan instantes antes de que te expliquen esa historia no sé yo creo que es un juego súper puntazo un juego que juega también con el tema de los no viajes en el tiempo como en su momento Life is Strange también que vive bastante de eso seguramente es un juego que mola mola lo que es la línea argumental porque no es la típica línea que es de A a B sino que tú puedes alterarla yo creo que es muy chulo la verdad es un puntazo de guión y yo me lo estoy pasando en grande espero que vosotros este gente también al otro lado de la pantalla que hayáis pasado en ratos entretenidos aquí en el canal y por supuesto no hace falta deciros que estáis más que invitados a continuar aquí con las historias de Nilin aquí en París así que sin más gente muchísimas gracias por vuestro tiempo cuidaos y como siempre os digo dadle a like si creéis que el vídeo lo merece lo compartís con quien queráis muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio un saludo y cuidaos que no se hagan Gracias.